Mi nombre es Andrea y voy a cantar Déjame Ir de Pati Cantú Amor, qué conveniente situación Me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor Por ti no creo en mí Porque aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te da el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad amor no hablaba de mí Amor Si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime qué diablos haces ya conmigo ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Que una mentira puede ser feliz Más que la verdad amor no hablaba de mí Que una mentira puede ser feliz Más que la verdad amor no hablaba de mí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te da el derecho de hacerme sufrir? Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad amor no hablaba de mí ¿Qué quieres de mí? ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad amor no hablaba de mí Que una mentira puede ser feliz Más que la verdad amor no hablaba de mí ¡Gracias!